La gente tiende a evaluarse comparándose con otras personas, no usando estándares absolutos. Leon Festinger Saludos, sean bienvenidos a una semana más de Encuentros con la Literatura. Bueno, esta es nuestra semana número 24 con el libro 365 días para ser más culto. Hemos decidido darle una oportunidad a ciencia, así que hablaremos sobre la disonancia cognitiva. En 1957, Leon Festinger, un psicólogo social de la Universidad de Stanford, publicó la teoría de la disonancia cognitiva, uno de los documentos más influyentes que se haya escrito jamás sobre el comportamiento humano. La teoría que recoge es sencilla. Todos tenemos una serie de creencias, ideas y pensamientos a los que los científicos denominan cogniciones. En su mayoría, nuestras cogniciones no están relacionadas las unas con las otras. Por ejemplo, el amor con la ópera no tiene nada que ver con saber quién fue elegido presidente en 1980. Sin embargo, cuando nuestros pensamientos o acciones están relacionados entre sí, sentimos una imperante necesidad de que sean consistentes. Las contradicciones aparecen en un estado de disonancia que la mente no puede tolerar. La cognición o comportamiento que provoca el conflicto debe alterarse para que el cerebro vuelva a recuperar su estado de equilibrio. Como es más sencillo cambiar pensamientos que los comportamientos, lo más probable es que acabemos cambiando de idea. Stinger puso el ejemplo del tabaco. Un hombre que fuma experimenta disonancia cognitiva cuando vaya a hablar sobre los posibles problemas de salud que conlleva su hábito. Una solución es dejar de fumar. Sin embargo, como ese comportamiento es difícil de cambiar, lo más probable es que el fumador acabe modificando su idea sobre el tabaco para reducir el estrés que le produce la disonancia. Así, es presumible que opte por centrarse en la parte positiva del tabaco para la salud, como la reducción del estrés o la pérdida de peso. Puede que se diga así mismo, si dejo de fumar voy a engordar y eso también es malo para mi salud. De igual modo, puede acabar comparando los peligros del tabaco con otros riesgos como el de sufrir accidentes de tráfico. El fumador se dirá, si la gente coge coche todos los días sin vacilar, ¿por qué debería preocuparme yo por encender un cigarrillo? Gracias a este tipo de razonamientos, la gente puede hacer que su comportamiento sea coherente con sus creencias, reduciendo así la disonancia cognitiva. Otros datos de interés. Los economistas atribuyen los remordimientos del comprador a la disonancia cognitiva. Pestinger también descubre que si se paga a alguien para que mienta, no llega a creerse la mentira. Pero si se presenta voluntario para mentir de forma gratuita, a menudo se cree lo que se está diciendo. Si mienten sin la justificación de que lo hacen porque se les paga, experimentan disonancia cognitiva. Por lo tanto, intentan creerse lo que están diciendo. Si les gustó este video, no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que también van a poder encontrarnos en cualquiera de sus redes sociales como arroba, la isaobotá. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!